¡Suscríbete al canal! ¡De Santa Fe! ¡De Santa Fe! ¡Qué golazo! ¡El de Omar Sebastián Pérez! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡El artillero de la Copa Mustang! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el artillero Copa Mustang! ¡Bien temprano se abre la cuenta en el Clásico! ¡Bien temprano llegan las emociones! ¡Qué golazo! ¡Santiago del Estero! ¡Aquí está tu hijo! ¡El chico que hizo la premia! ¡Y Pérez al rincón imposible! ¡Uno por cero! ¡Hay júbilo rojo en el Clásico! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Ricardo Nao Calderón! ¡Más que una pasión! ¡Más que un cero!